¿Todavía no le has dado al botón de me gusta este vídeo? ¿A qué estás esperando? ¿Quieres que tu vida finalice aquí y ahora? ¿Quieres que tu miembro viril sea cortado centímetro a centímetro? Tú verás, ¿apoya o muere? Señoras y señores, a la noche de absolutamente locos que vivimos ayer en la primera semifinal de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. El Madrid, señoras y señores, tiene vida todavía, sigue con vida, salió con vida ayer del campo del City. Por lo tanto, hay que celebrar eso, porque la verdad el partido fue malo por parte del Real Madrid, pero ya sabéis que el Madrid parece inmortal esta temporada. Vamos a ver qué pasa en la vuelta, señoras y señores. Como siempre, podéis apoyar a tope con el botón de me gusta absolutamente gratis. Os podéis suscribir al canal Prensa Basura, que es muy importante que lo hagáis. Lo tenéis en el link en la descripción y Twitter para no perderos ninguna notificación. Arroba Prensa Basura YT. Vamos a la carga, repasando el resultado del día ayer. Ya sabéis, Manchester City 4, Real Madrid 3. ¿Qué diferencia, señores? ¿Qué diferencia con la eliminatoria entre el Atlético y el City? ¿Qué diferencia? Es que parecen dos deportes diferentes, ¿vale? Parecen dos deportes diferentes, ¿eh? La gente que se durmió absolutamente con la eliminatoria entre el Atlético y el City y ayer disfrutó el mundo entero, la verdad, ¿eh? Evidentemente, los madridistas sufrimos como perros, ¿eh? Pero a nivel general, gente que ve el fútbol desde la posición de decir, pues mira, no soy ni de uno ni de otro, pues disfrutó una oda al fútbol, señores. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí tenemos el partido que se juega en el día de hoy, que también estaremos comentándolo en vivo y en directo. Liverpool contra Villarreal 9 de la noche. Veremos a ver qué tal, porque también es un partidazo, ¿eh? Un partidazo. También tenemos Serie A italiana. Partidos aplazados 6 de la tarde. Fiorentina-Odinese. 8 y cuarto de la noche. Atalanta-Torino y Boloña-Inter. Cuidado, porque el Inter si gana su partido, se colocará líder de la Serie A. Cuidadín. Vamos a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos con la prensa madrileña, que no madrista. Tenemos el diario Asquerosidad para empezar. Y dice el titular, El Bernabéu tiene trabajo, ¿eh? Vemos aquí a Vinicius Junior y Karim Benzema en portada, que son los que están aguantando al Real Madrid con sus brazos, con sus hombros, con todo. Absolutamente, la verdad, porque son los que están tirando del carro cuando el Madrid se hunde. Ayer el barco se volvió a hundir y volvió a aparecer Karim Benzema, volvió a aparecer Vinicius Junior para sujetar la caída, señoras y señores, y que el Titanic no se hunda del todo. Dice, el Madrid resucita tres veces en el Etihad y apela a la caldera de su estadio para estar en la final. Esperemos que en el partido de vuelta se vuelva a vivir un ambiente como el día del Paris Saint-Germain. Yo creo que se ha propiciado que se vuelva a vivir algo así, ¿eh? Lo vamos a necesitar el público a tope, ¿eh? A tope, señores. Benzema, que marcó un gol a Lopanenka, dijo, Necesitamos a la afición como nunca. Vamos a hacer una cosa mágica, ¿eh? Bueno, pues si el Madrid va a hacer una cosa mágica, tendrá que cambiar un poquito el chip, ¿no? Tendrá que cambiar un poquito el chip porque ayer daba la sensación de que el City volaba y el Madrid va caminando, ¿vale? Entonces, pues era difícil atrapar a un equipo que vuela, porque es que todos los duelos físicos de intensidad los ganaba el City. Absolutamente todos. El Madrid cometió gravísimos fallos a la hora de ir a por balones divididos. Y evidentemente esto generó muchas oportunidades para el City, que afortunadamente algunas las terminó perdonando, lo cual nos salvó la vida, ¿vale? Que perdonará la vida al Real Madrid. Y bueno, pues estamos todavía dentro de la eliminatoria, pero ayer el Madrid fue muy inferior. Muy inferior en todos los sentidos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tiene eso el Madrid, que aún siendo muy inferior a cualquier equipo, es capaz de meterse en la eliminatoria. No me preguntéis cómo ni por qué, pero así es el Real Madrid, ¿no? Otro seguramente lo hubieran metido 8 y para su casa, ¿no? Seguramente. Pero el Madrid, pues mira, tiene estas cosas, 4-3 y está, pues la eliminatoria ahí pendiente de un hilo, ¿no? Pero evidentemente el City ha demostrado que es un equipo mejor trabajado, es una evidencia, que tiene la capacidad de robarte el balón y de aprisionarte en tu propia área. Pero bueno, también tienes un defecto, ¿no? Y es que al contraataque les puedes hacer daño, ¿vale? O si les aprietan les haces daño también, como le apretó el Liverpool en su momento, ¿no? O el Atlético Madrid en unos minutillos, que también les hizo sufrir. Cuestión que el Madrid tendrá que cambiar el chip, ¿eh? Es decir, vamos a por ellos, vamos a comérnoslo, si nos matan que nos maten, ¿vale? Pero hay que ir a por ellos, ¿eh? Porque si no te van a volver a ganar, aunque sea 3-2, 4-3, 5-4, pero te ganarán, ¿vale? Si le vuelves a dejar y ceder el balón ampliamente, ¿no? En fin, arriba dice Anfield, la última frontera. El Villarreal inicia su asalto a la primera final de Champions de su historia ante un Liverpool gigante. Palabras de McGui, ya no hay factor sorpresa, ¿eh? Cuidado con este partido porque el Villarreal quiere hacer historia ante un equipo que también juega a una velocidad que es difícil aguantarles, ¿eh? El nivel, pero bueno, veremos si el Villarreal lo consigue. Abajo sobre el Atlético Madrid dice Suárez esperó en vano, fue emplazado a hablar de su futuro en febrero, pero nunca le llamaron. Bueno, pues es normal que no le llamen y yo creo que él mismo debe ser lo suficientemente inteligente para decir aquí no puedo seguir, ¿no? Porque es que te han quitado el puesto y has perdido la titularidad desde hace meses, ¿no? Sería una tontería, aparte que conociendo como es Suárez, que siempre quiere ser titular, no creo que quiera quedarse en el Atlético siendo suplentazo. Vamos, es que es el último de la fila, como quien dice, a día de hoy, ¿eh? O sea que, no sé, me parece una tontería esta noticia. Sobre el FC Barcelona dice Operación Romagnoli. Alemán negocia con el central del Milan que llegaría libre, ¿eh? Anda buscando el Barcelona todo que quede libre, ¿eh? Para llevárselo. Pues ya sabéis que, la verdad, a mí no me sorprendería nada. Por ejemplo, este verano si al Barça le da por vender a Memphis y sacar caja, no me sorprendería nada y sería, de hecho, una gran estrategia el fichar jugadores que llegan gratis, revalorizarlos y venderlos al siguiente año. Me parecía una fantástica estrategia para sacar beneficios. Para un equipo que está en mala situación económica me parecería, vamos, lo ideal, ¿eh? De hecho, entonces el Barça está buscando aquí jugadores que salen gratis. Si sale bien, te lo quedas. Si sale regular, pues lo vendes y algo sacan, ¿no? Es así, ¿no? Y me parece una estrategia perfecta, la verdad. Veremos, veremos qué es lo que pasa porque están sonando tantos y tantos nombres por el Barcelona. Tantos y tantos nombres. Sobre tenis, Nadal estará en Madrid. Dice aquí el Balear anuncia que regresa mes y medio después de su lesión, ¿eh? Pues mira, una fantástica noticia, ¿eh? Para el torneo de Madrid. Sobre la Euroliga, el Madrid a dos pasos de la undécima. Los blancos alcanzan una nueva Final Four con un yield sensacional. Victoria del Madrid 76-87 que ha ganado la eliminatoria 3-0, ¿eh? El único equipo que lo va a conseguir 3-0 porque los demás van 1-1. O sea, que es imposible que lo logren. Y mira que venía en una crisis garrafal, ¿eh? Pero parece ser que se han sacado aquí a dos cánceres del vestuario. Y parece que la cosa va para arriba. A ver si ahora el Madrid va a espabilar y termina dando la sorpresa. O sea, sería difícil de conseguir pero nunca, pues, rendirte en el Real Madrid, ¿no? Nunca se sabe lo que va a pasar. Vamos directamente al Marca, señores. Y el Marca dice, pues, un titular bastante acertado, ¿eh? Milagro a milagro, ¿eh? Y es que el Madrid va a necesitar de otro milagro para llegar a la final. Pero tiene capacidad para lograrlo, ¿vale? Tiene capacidad. Eso es lo bueno de todo. Que tiene capacidad para lograr los milagros que está consiguiendo. Dice, el Madrid sale vivo de Manchester. Y el Bernabéu tendrá la última palabra. Partido vibrante. Un Gran City pudo golear. La conexión Vinicius Benzema volvió a sostener a los blancos. Doblete de Karim. Pichichi de la Champions que dijo, en el Santiago Bernabéu, vamos a hacer una cosa mágica, ¿eh? Pues esperemos que lo hagan, ¿eh? Esperemos que lo hagan, la verdad. Vuelvo a reconocer una vez más que yo, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero creo que PSG, Chelsea y Manchester City tienen mejor equipo y plantilla que el Real Madrid. Es una evidencia. Jugador por jugador. Pero... No sé, no sé. Es que no sé qué tiene el Real Madrid, la verdad. No sé qué tiene el Real Madrid, que es capaz de aguantar eliminatorias que parecen que están muertas y levantarlas. Con equipos inferiores. Es que no sé qué, no sé, es que realmente no sé cómo explicarlo, la verdad. No tiene explicación seguramente, pero es la magia del Real Madrid. Ya quisieran otros esa magia, ¿no? Otros tendrán el fútbol de toque, el ADN, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿eh? Películas que se inventan. Nosotros tenemos la magia y el espíritu de resucitar siempre, señores, ¿eh? Y ayer parecíamos muertos otra vez, ¿eh? Pues minuto 10-2-0. Lo normal es poner el culo en pompa y, vamos, que te desgarren analmente, ¿no? Pero nos volvimos a levantar, ¿eh? Y ahí estamos metidos. Con 4-3 y el City sabe perfectamente... Tiene ese terror, ¿vale? El City tiene ese terror. Porque cada vez que metió un gol el Real Madrid, les daba el shock. Es decir, coño, les estamos dando un baño y ¡pum! Aguantan, ¿eh? Aguantan. Lo que pasa es que el Madrid ayer les dejaba en shock y no aprovechaba. Porque yo hubiera aprovechado por ellos, la verdad. Después del 2-1 y después del 3-2, estaba el City que se titubeaba, ¿vale? Como un boxeador ahí medio cao. Y no fuimos a por ellos, la verdad. Sorprendentemente, ¿no? Esperemos que en la vuelta sí que vayamos a por ellos. Esperemos. Arriba hablan de el Yellow Submarine a por todas el Liverpool, ¿eh? Ya sabéis, el Yellow Submarine es el... Es el Villarreal. Entrevista a Capue, que dice... Jugar en Anfield es una pesadilla, pero tendremos opciones. Abajo hablan de Rafa Nadal. Jugará el Mutua Madrid Open, a pesar de llegar justo de preparación. Y billete express del Real Madrid para la Final Four. Por Barreal Maccabi, por 3-0 en la Euroliga. Fantástico, ¿eh? Fantástico e inesperado a la vez. Vamos directamente a la prensa catalana, señores. Empezaremos con el diario Messi independentista de Cataluña, el diario La Sportiva, que ya sabéis que están todos deseando y rezando todo lo que saben para que el City pase a la final, ¿eh? Y aquí vemos a Ronald Araujo en portada y dice titular a mil. El Barça se asegura la continuidad de Araujo, un pilar de presente y de futuro hasta el junio de 2026. El uruguayo se añade al club de jugadores con cláusulas de mil millones con Pedri, Ansu y Ferran Torres. Bueno, pues al fin llega la ansiada renovación de Araujo, que es un jugador muy importante para el Barcelona. Para mí, el jugador más top que tienen a día de hoy. Lo que pasa es que, según el propio Barcelona, no es ADN del Barça, ¿vale? No es ADN del Barça porque no tiene esa salida de balón que tienen que tener los jugadores del Barcelona, ¿eh? Y Xavi lo dijo en su momento, ¿no? Como ha estado poco tiempo en la cantera, pues todavía no termina, ¿no? No termina, pero vamos, le da mil vueltas a todos sus compañeros. A todos. A todos, vamos. Arriba, el Madrid sale vivo de Manchester. El City hace corto a pesar de marcar cuatro goles y irá al Bernabéu con una ventaja mínima de 4 a 3. También hablan del Villarreal visita Anfield con la intención de hacer más grande su proeza. Abajo hablan de la Euroliga. Bayern contra Barça. Como mínimo una victoria, dice aquí. El Barça afronta hoy el primero de los dos partidos vitales en Múnich, ¿eh? Ya sabéis que va la eliminatoria 1-1, por lo tanto, como dicen aquí, intentarán sacar una victoria para llegar vivos a casa. Pero bueno, supongo que irán ganárselo todo, ¿no? Vamos directamente al Diario Sport. Y dice el titular también aquí, el Madrid sale vivo, que es el titular para mí más acertado de todos, ¿no? El Madrid sale vivo. Dice, el City de Guardiola tuvo contra las cuerdas a los blancos tras un recital de juego, pero Benzema y Vinicius salieron al rescate para dejar abierta la semifinal, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? La verdad es que el Madrid ya son varios los partidos donde se deja ultrajar por el rival, lo cual también es bastante preocupante, ¿eh? El Madrid tiene varias cosas preocupantes, la verdad, que a mí me preocupan mucho y que esto hay que trabajarlo y no se puede seguir en esa línea. Por ejemplo, el tema de los centros por la banda, ¿eh? La que mal defienden, de verdad, es que cualquier equipo que se sepa el bug es que va a ir a atacarnos a saco. Y ayer el City se dio cuenta tarde, ¿vale? Porque a la primera que metió ya la metieron, ¿vale? Y se dieron cuenta tarde y empezaron a meter centros y ¡pum, pum, pum! Pues Madrid sufriendo como perros, ¿vale? Sufriendo como perros. Y todo equipo que nos hace eso, nos hace sufrir y nos mete goles. Entonces, pues, no sé, es una cosa que hay que mejorar, pero es una cosa de... No sé si es culpa de los centrales, del trabajo táctico... No sé, macho, de verdad, pero esto hay que trabajarlo más, ¿no? Es que no puede ser que cualquier equipo que nos tire balones a la olla nos lo rematen todo. Es que no puede ser, la verdad. No puede ser, te lo digo en serio. En fin. Ayer, dos goles que se encajaron de centro, ¿eh? Dos. Y todos los que llevamos esta temporada que son una brutalidad. Luego el tema de que, bueno, la poca intensidad con la que salió el equipo, que es una cosa alucinante, ¿no? Alucinante. O sea, que en 10 minutos te hayan metido dos goles, es alucinante, la verdad. El tema de los cambios también de Ancelotti, que es desquiciante, ¿vale? Ayer se pedía a gritos, por favor, Kroos, cámbiame Kroos, cámbiame Kroos. Nada. No lo quiso cambiar, ¿eh? Yo no sé si tenía miedo a que se enfadara, pero, coño, si se enfada Kroos, ¿por qué lo cambien? Pues, ¿qué quieres que te diga? Dos piedras por el chaval, ¿vale? Lo que no puede ser es que estés aquí perjudicando al equipo con tal de que no se enfaden los jugadores, ¿eh? Si se enfadan, pues mira, te vas a una esquina, te das de cabezazo contra la pared hasta que se te va a ser enfado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Es que de verdad es de locura, ¿no? Es de locura. En fin. Arriba. Araujo renueva hasta el 2026. El Barça blinda al central con una cláusula de rescisión de mil millones de euros, ¿eh? Que es un buen dinero, la verdad, ¿eh? Inalcanzable. Abajo dice el Villarreal. Ah, por otra proeza sin Gerard Moreno. Una baja muy importante, ¿eh? Muy importante. Abajo de todo dice el Bayer. También se interesa por el fichaje de Frenkie de Jong. ¿Eh? Cómo se nota que están deseando largarlo, ¿eh? Cómo se nota. Ya está la campañita de aquí de Frenkie de Jong. Lo quiere todo el mundo. A ver si alguno cuela, ¿no? A ver si alguno cuela, la verdad. Cómo se están deseando de quitarlo de él porque saben que pueden sacar pasta. Tienen esa posición bastante bien cubierta. Arriba vemos los artículos de opinión. Lluís Mascaró escribe lo del Madrid no tiene ninguna lógica. Karma Barceló escribe la tecla emocional. Y Danae Boronat dice el deseo del FC Barcelona femení. Vamos directamente al mundo vomitivo donde yo creo que se han flipado bastante con el titular, ¿vale? Se han flipado bastante porque dice aquí el titular paliza sin cao. ¿Cuál paliza, amigo mío? ¿Cuál paliza? Puedes decir que fue mejor, que tuvo más oportunidades, pero paliza. ¿Dónde está la paliza? ¿Qué paliza? Eso es el deseo que tienen ellos, pero lo siento por ellos, pero de paliza nada, ¿vale? Dice, en una semi-local city avasalló Madrid que supo sobrevivir. Con 2-0 a los 11 minutos los citizens no remataron y decidirá el Bernabéu. Es verdad que con 2-0 el Madrid estaba en la lona y pudo matar el city, pero... Quien perdona la paga, señores. Y a lo mejor esto lo va a terminar pagando el city. Arriba hablan de Araujo 2026. El central firmará el viernes su renovación por el Barça con una prohibitiva cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Abajo dicen Yellowstone Marine en Anfield. No dicen nada más. Un poco rancio el titular, la verdad. Sobre tenis, Nadal reaparecerá la semana próxima en Madrid. Sobre la Euroliga. Los de Saras obligados a ganar en Múnich. Vamos al superdeporte de Valencia. Que lo ven con envidia este partido, ¿eh? Con envidia, pues ya sabéis que aquí son del Valencia a muerte y el Villarreal normalmente le ponen una línea y gracias, ¿no? Y le tienen envidia por todo lo que están logrando y el Valencia, pues está donde está, ¿no? Dice Yellowstone Marine, dice aquí el titular. No hay objetivo imposible y menos todavía si es con 3.000 aficionados gruguets en la ciudad de los Beatles. Ahí queda, ¿eh? 3.000 personas, nada que ver con los 30.000 que viajaron de Alemania, ¿no? A Barcelona. O sea, es la diferencia. Abajo el plan del Real Madrid. Escapa con vida del Etihad. Arriba sobre el Valencia. Quedan cinco partidos. El último esfuerzo, dice aquí. Bordalás y Gallá recuerdan el orgullo que sintió la afición pese a la derrota. Y animan al grupo a no bajar los brazos. Sobre el Levante. Tres ladrones asaltan la casa de Mustafi con él dentro. Madre mía de mi vida. El botín robado del domicilio de central supera el millón. Qué barbaridad, Dios mío. Qué barbaridad. Esperemos que esté bien, ¿no? Eso es lo importante, la salud. Sobre la Copa Davis, ya es oficial que la Funteta será la sede de España. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. Y cuidado, ¿eh? Cuidado. Se viene, dice el titular. Vemos aquí a Isco Alarcón en portada que está siendo pretendido presuntamente por el Betis. Dice, la posible llegada de Isco condicionada por la clasificación para Champions y uno o dos salidas de envergadura en la medular sería el mejor pagado de la historia bética. 10 kilos brutos por dos años más otro opcional. Pues voy a decir mi opinión sobre esto, la verdad, porque es que se está hablando de que tendrían que vender aquí a gente como Fekir o alguno más de los gordos para que la llegara de Isco. Pero, pregunto yo, ¿sale ganando el Betis si vende a Fekir para que llegue Isco? Yo creo que sale perdiendo el Betis, ¿vale? O sea, si es un capricho, me parece un capricho tonto, la verdad, porque yo creo que Fekir a día de hoy está dando mucho más que Isco y de lo que pueda dar Isco, la verdad. O sea, el equipo iría a peor, ¿vale? Iría a peor. Pero bueno, les da el caprichito, ¿eh? Ellos sabrán lo que hacen, ¿eh? Y el dinero que va a cobrar Isco a día de hoy, evidentemente, el mercado no lo paga, ¿vale? No lo paga porque es que Isco el rendimiento que está dando en los últimos cuatro años, bueno, este año ha mejorado los minutos que ha jugado, ha dado un buen rendimiento, ¿vale? Pero lejos del de Fekir, evidentemente, ¿vale? Muy lejos del de Fekir. O sea, que no lo merecería ni de broma, ¿no? El sueldo que le quieren pagar. Ni de broma, vamos. Ni de broma. Viendo cómo está el mercado, ¿vale? Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Ellos sabrán. Si quieren desquitarse de Super Fekir, que es un jugadorazo increíble para poner a Isco, bueno, allá ellos. Abajo dice Bellerín. Ya ha decidido quedarse. Qué fichajazo Bellerín, ¿eh? Mira que yo no era muy fan de Bellerín, ¿eh? No las tenía todas conmigo, pero ha salido un fichajazo, ¿eh? Dice, aunque le resta un año en el Arsenal y su cesión era sin opción de compra, lo tiene claro. Haría otro esfuerzo para seguir. Veremos qué pasa si el Arsenal lo quiere vender o no, ¿eh? También le hablan de Guiño de vuelta para Ceballos. Estuvo a las puertas de regresar y ha seguido tendiendo puentes. En Heliópolis no se olvidan de Dani. A mí, repito y reitero que Ceballos debería quedarse en el Madrid y recibir oportunidades. Porque este chico cada vez que juega demuestra que tiene mucho fútbol en sus piernas, ¿vale? Me da una rabia tan grande que no se le dé bola. El otro día jugó de titular y hizo un partido tan demencial jugado que no ha jugado nada, ¿vale? Que se pasó la primera parte de la temporada lesionado, desgraciadamente, por culpa de la selección olímpica. Y cuando ha vuelto le han dado cinco minutillos por aquí, cinco minutillos por allá. Minutos basura, ¿eh? Que no te da tiempo ni ponerte caliente, ¿eh? Y le dieron un partido de titular que lo normal es que no hicieras nada y se sacó el miembro, ¿vale? Demostrando una calidad excelsa, un sacrificio brutal. En fin, estar en todas las jugadas. Bárbaro, de verdad, ¿eh? Talento, personalidad. Este chico tiene de todo, Ceballos, ¿vale? Y no le dan bola, ¿vale? Me quedo loco. Que se vaya a ir del Madrid sin que le hayan dado bola ninguna es alucinante. Son casos extraños que pasan en el Real Madrid. Como el caso Odegaard, como el caso Ceballos. En fin, son varios, ¿no? Son varios, la verdad. Pero bueno, yo no sé qué pensaréis. Hay gente que piensa que Ceballos es un paquete. No sé. La verdad, yo no termino de ver ese paquete. Yo veo un gran jugador. Y siempre que lo he visto jugar, me lo ha demostrado. Sobre Velotti, dice aquí, Monchi estrecha el cerco. Con West Ham y Atalanta esperando la decisión del ariete italiano. Que queda libre. Los nerviolenses acentúan el seguimiento. Y arriba hablan de increíblemente vivo. Hablando del Real Madrid. Vamos directamente a la prensa internacional que también habla de la locura de ayer. Tenemos prensa inglesa. El Mirror Sport. Y dice, locura. Locura. Ese es el titular. Y es que lo fue. Lo fue. Dice, el City se lleva una mínima ventaja al partido de vuelta tras un partido loco. Y un panenca de Benzema. Que llegue el Bernabéu. Dice aquí entre exclamaciones. Lo están deseando ya. Que siga el buen fútbol. También hablan de Klopp. Dice, Klopp, danos un rebote Barça. Dice aquí. El Liverpool, según Jürgen Klopp, debe canalizar la energía de la mejor noche europea de Anfield para conseguir un puesto en la final de la Liga de Campeones. Los Reds reciben esta noche al Villarreal tres años después del legendario 4-0 que le endosó al Barcelona. Tras perder el partido de Ida por 3-0. El entrenador del Liverpool Klopp lo sabe. Dice aquí. Qué buen recuerdo, la verdad. Qué buen recuerdo aquel partido. De verdad. Es maravilloso. Se me viene a la mente y me dan ganas de ponerme otra vez el directo aquel para volver a ser feliz. Vamos directamente al diario L'Equipe de France donde también hablan de la locura. De la locura de ayer, señoras y señores. Qué brutalidad. Dice, una locura. En un partido totalmente loco, el Manchester City se adelantó por dos goles en tres ocasiones. Pero el Real, gracias a un excepcional Karim Benzema que marcó dos goles, aún tiene posibilidades de clasificarse. Ahí queda. Ahí queda. El mundo entero se da cuenta que el Madrid tiene más vidas que un gato. Qué brutalidad. Vamos a la gacheta de los por donde aquí hablan del mundo italiano. No tiene nada que ver con la Champions. Dice, Inzaghi pone la flecha. Vemos aquí a Inzaghi en una vespa. En una vespa. Dice, el Inter intenta superar al Boloña a las 8 y cuarto de la noche. Se recupera el partido aplazado en enero. Si los Nearachurs ganan, se colocarán en primera posición. El éxodo de los aficionados a Emilia. Simone al ataque, dice aquí. Bueno, pues veremos si el Inter se pone líder en el día de hoy. Esta es la situación que le hubiera gustado estar en el Barcelona la semana pasada contra el Rayo. Pero ya veis que el Barça-Rayo se jugó sin emoción. Y bueno, encima perdió el Barça, ¿no? Un partido que se daba por ganado. Veremos hoy si el Inter, en este partido aplazado desde enero, se mete líder o no. Vamos directamente al diario Récord Portugués, donde hablan del posible futuro entrenador del Benfica. Dice, Agia Feche-Smith. Dirigentes viajan hoy para Alemania. Treinador va a asignar contrato por dos épocas con otra de Opsau. También hablan de los chavales del Benfica, que ganaron la Youth League. Dice aquí. Diego Moreira, Martín Neto y Enrique Araujo. Sirtus en equipo principal. Campeones europeos promovidos. Por último, sobre el partido de ayer de la Champions, dice. Españoles resucitan tres veces. Tres veces, señores. Bernardo Silva marca un golazo. Metió un misil que Courtois ni reaccionó. Ni reaccionó. Vamos directamente al diario Liga de Argentina. No tienen paz. Dice aquí, que lo dicen brasileños. Dice, now ten paz. Hablando de la Libertadores. Boca no hizo pie contra Corinthians. Perdió 2-0 y se complica en la Copa. Batalla sabe que el miércoles que viene se juega mucho en la altura. Uy, uy, uy. Cómo está Boca de mal, eh. Arriba hablan, y que viva el fútbol. Lo digo mexicano, aunque es argentino este diario, pero bueno. Vamos directamente al diario mexicano. Cancha no mames, wey. Dice, mejor imposible. Manchester City y Real Madrid protagonizan un partido lleno de entrega. Grandes jugadas y golazos. 4-3. Qué locura de partido, señores. Y la gente lo vivió y lo vibró, eh. También tenemos por último al diario esto de México. No mames, wey. Y dice, épico. Manchester City tuvo al Real Madrid contra las cuerdas, pero dos goles de Karim Benzema. El último con un penalti a Lopanenka. Le regresaron la esperanza para la vuelta al cuadro merengue. Estamos vivos, señores. No nos van a matar ni de broma, eh. No nos van a matar. En fin, veremos qué pasa a la vuelta, señores. Veremos qué pasa esta noche que estaremos comentando en Liverpool-Villarreal. Espero que estéis aquí con nosotros viviéndolo. Que lo paséis de putísima madre. Que sufráis si hay que sufrir. Gracias a los miembros viriles que tanto apoyan este canal. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que comenta mis vídeos, eh. Que participa. Que da likes. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Todavía no estás suscrito a este canal? ¿A qué estás esperando? ¿Quieres que este Magikar muera entre terribles sufrimientos? ¡Apoya!